Hola amiguitos, vamos a ver este juguete. Mirad. Tiene muchas intrusiones. Necesitamos quitarle esto. ¿Qué juguete es? El cava de papá. Los tijeros. Mira, ya puedo. Bien, ya lo rompí. Mirad, aquí ya lo terminamos. Mirad, aquí está. Mirad, como quedó. Le falta. Y no le falta nada. Muéstralo. Mirad. ¿Cómo dijiste? Mirad. Pero en la cámara, aquí está la lengua. ¿No es esa? No. Esa no. Se abre por aquí. A ver si se está aquí. Sí, ya está aquí. Y también le faltaban los lentes. Aquí está la lengua amiguitos. Mirad. No.